Por fin ha salido el Dream Marketing de la versión 4.7 y se los compartiré en este video junto con mi opinión. Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video, soy su amigo Dragnil y hoy, hoy hay cositas para hablar. Comencemos con Clorinde, personaje que obviamente será de 5 estrellas y del elemento electro. Parece ser que será un personaje que usará espada ligera, esto lo comento en base a lo que se ha mostrado en Fontaine, aunque parece ser que combinará esto junto con una pistola. Me pregunto, ¿qué tan bueno será su gameplay? Esto debido a que últimamente en Fontaine, siento que los personajes tienen un gameplay interesante, divertido y que combinan con diferentes mecánicas. Podría ser un personaje electro que se juega sobre cargas, tal vez a Hyper Bloom que es lo más común a día de hoy. Puede ser que tenga otra mecánica diferente como puede ser Arlequino o algunos personajes de Fontaine como Neubilet, como Furina. Eso será interesante y habrá que ver. También estará el tema de su rol, ¿será DPS o Support? Y en estos días compartiré un poco más de información de este personaje. Ahora continuamos con Siegewin, la cual parece ser que será igual de 5 estrellas. Hace tiempo se debatía si sería de 4 o de 5 estrellas, un día era de 4, un día era de 5, pero creo que esto se aclaró al momento de introducir a 3 personajes nuevos en esta versión. Y por el orden del Dream Marketing, sumado a que de vez en cuando tenemos en una misma versión 2 personajes de 5 estrellas nuevos. La pequeña Melusina parece ser que cumplirá el rol de Support de Hydro y utilizará un arco. Espero que dentro de su gameplay utilice su pistolilla, ya que cuando menos será curioso. Otra cosa que espero es que no sea healer y si lo es, al menos que ofrezca algo extra que sea muy bueno, ya que tenemos a varios healers de Hydro en el juego. Y pues en este caso Kokomi como la mejor healer Hydro. Igual más adelante les compartiré más información de la pequeña Melusina. Por último tendríamos un personaje que ya ha sido anunciado anteriormente en el Livestream de la 4.6. Y es que Zetos aparecerá en la misión de Sinnoh de la 4.6. Este personaje es Electro y probablemente utilizará como arma un arco. Esto basándonos en su imagen del Dream Marketing, un personaje que dudo que sea DPS, aunque la verdad no estaría mal que tuviéramos un DPS de Electro de 4 estrellas. Ya que siendo honesto Razor ha quedado muy por detrás y bueno Razor más que ser de Electro es un poco más de físico, bueno un híbrido, un poco de ambos. Y yo siento que esta versión va a ser bastante dura para mí, pero priorizaré conseguir a Clorinde ya que es mi personaje favorito de Fontaine junto con esta Navia. Aparte de que yo soy Electro Enjoyer desde la 1.0 y si me llegan a dar los gachapones intentaré conseguir también a Sigewyn. Y me gustaría que ustedes me dejen aquí en los comentarios cuál es el personaje que más les gustó de este Dream Marketing de la 4.7, los estaré leyendo. Y me gustaría anunciarles que estamos haciendo un directo extensible por la versión 4.6 en Twitch por si gustan pasarse, es a las 5pm hora Ciudad de México todos los días. Y tenemos torneos diarios con recompensas y mañana tendremos tiraditas, gachapones por Arlequino junto con suscriptores. Y si les ha gustado el video dejen su like y suscríbanse, no se olviden de activar la campanita para que les avise cuando subo video nuevo. Piden los enlaces de todas mis demás redes en la descripción y comentario fijado de este video. Y ahora sí, sin más que decir, se despide todos ustedes su amigo Dragneel.